Escuela Sabática Juvenil El sentido de pertenencia 1. ¿Cómo se llamó la suegra de Ruth? A. Esther B. Noemí C. Rebeca B. Noemí ¡Correcto! 2. ¿Qué dijo Ruth que sería lo único que la separaría de Noemí? A. El hambre B. La riqueza C. La muerte C. La muerte Correcto 3. ¿Según Amos, andarán dos juntos si no estuvieran en concierto? A. Sí B. No C. Claro B. No Correcto 4. ¿Según la palabra de Dios, el que cree en quién será uno? A. Con el mundo B. En la iglesia B. En la iglesia C. En el padre y en el hijo C. En el padre y en el hijo C. En el padre y en el hijo B. Todos a una se duelen C. Todos a una hora C. B. Todos a una se duelen C. Correcto C. Los invitamos para el próximo cuestionario Paz a vosotros C. Haga C. C. C.